liturgia de las horas oración de la mañana laudes sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor y entremos en su descanso digno señor yo sé que en la mañana pura de este mundo tu diestra generosa hizo la luz antes que toda cosa porque todo tuviera su figura yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura por eso te celebro yo en el frío pensar exacto a la verdad sujeto y en la ribera sin temblor del río por eso yo te adoro mudo y quieto y por eso señor el dolor mío para llegar hasta ti se hizo soneto amén salmo 91 antífona por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos qué magníficas son tus obras señor qué profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad cántico de deuteronomio antífona den gloria a nuestro dios escuchen cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor den gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un dios fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad a revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén den gloria a nuestro dios salmo 8 antífona qué admirable es tu nombre señor en toda la tierra señor dueño nuestro qué admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro qué admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve romanos capítulo 12 bendigan a los que los persiguen no maldigan alégrense con los que se alegran lloren con los que lloran tengan un mismo sentir entre ustedes sin apetecer grandezas atraídos más bien por lo humilde responsorio breve te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti mi lengua recitará tu auxilio cuando salmó die para ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo te aclamarán mis labios señor cuando salmó die para ti cántico evangélico antífona guía nuestros pasos dios de israel por el camino de la paz bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guía nuestros pasos dios de israel por el camino de la paz preces celebremos la sabiduría y la bondad de cristo que ha querido ser amado y servido en los hermanos especialmente en los que sufren y supliquemos le insistentemente diciendo señor acrecienta nuestro amor al recordar esta mañana tu santa resurrección te pedimos señor que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres señor acrecienta nuestro amor que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al padre señor acrecienta nuestro amor enséñanos señor a descubrir tu imagen en todos los hombres y a saberte servir a ti en cada uno de ellos señor acrecienta nuestro amor cristo señor cristo señor nuestro vid verdadera de la que nosotros somos armientos haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ellos sea glorificado nuestro padre que está en el cielo señor acrecienta nuestro amor cristo señor acrecienta nuestro amor con la confianza que nos da nuestra fe acudamos ahora al padre diciendo como cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración que nuestra voz señor nuestro espíritu y toda nuestra vida sea una continua alabanza en tu honor y ya que toda nuestra existencia es un don gratuito de tu liberalidad haz que también cada una de nuestras acciones te esté plenamente dedicada por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén